Música Música Yo también soy un pájaro viejo que lleno de trinos el aire vernal Yo también he volado en la vida sin rumbo y sin miedo donde emparejar Vosotros cantáis en leches de amor yo canto amarguras de mi corazón Música Pero una noche trágica durmió su triste abuelo sobre el bombazo vértice de un árbol secular Y el triunfador a risa no cayó una luz del cielo y el miserable que secó durmió en la tarde Ni los pájaros de la cena consideronle despertar Ni los pájaros de la cena consideronle despertar Las aves cantaron y el viento lloró El viento y las aves copiaban su amor El viento y las aves copiaban su amor El viento y las aves copiaban su amor Y las aves copiaban su amor Ven, el viento y las avesым Acces individualmente numerose Como Sueño Arregulado Das está en primer levantar Veфical Gracias.